hola qué tal yo soy yufito segovia creador y fundador de la comunidad figure and task en esta ocasión te voy a enseñar a realizar este task level 2 se llama find a quantity and price for items es un task sencillo no es complicado es un task viejito y sale para varios supermercados son en este caso recibos o vouchers no sé cómo se le llama este recibos de supermercados en este caso walgreens y simplemente sale pues las cosas que has comprado perfecto y lo que nos pide en este caso el task es buscar este producto por este upc bien que nos aparece abajo de los nombres de los productos estos números y colocar si es que está o no está en este caso dentro de este recibo en caso este le damos que si en caso no esté le damos que no luego las siguientes preguntas que nos hacen cuando le damos que sí es cuántos ítems aires o sea cuántos aires cuantos productos de estos se ha comprado perfecto generalmente son uno pero a veces hay más también hay que checar hay ciertos puntos a tener en cuenta y te pido que le das un poquito aquí te dan ejemplos por ejemplo no aquí nos dice dos o sea comprar dos productos más o menos esto te sale aquí mira abajo del upc abajo del nombre de del producto que es esto te sale que ha comprado cuatro unidades y le ha costado cada una 0.99 o perdón todos 0.99 4 por 0.99 bien el precio en general es este de aquí return value esto dice return value que es justamente lo que te preguntan en la en la segunda la segunda pregunta cuál es el valor para este parece producto en este caso que generalmente es en la parte que dice return value perfecto puedes checar aquí por ejemplo si dijera en el recibo return value 0.39 el precio sería 0.39 si el valor de el producto bien vamos a hacer la tarea súper rápida buscamos yo siempre busco por los últimos dígitos para tener en cuenta y va así 30 74 0 1 ahora 50 93 60 0 99 perdón 74 0 1 acá está 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 aquí ya han comprado 1 que generalmente está 179 pero el precio ha salido a 1.50 colocamos 1 y ponemos 1.50 perfecto siempre tienes que checar la lista porque a veces aparecen otros por abajo pero en este caso sólo hay uno por aquí vuelve a aparecer el 74 0 1 el mismo upc pero es otra foto si te das cuenta es otra foto tomada simplemente un poquito más para tomar la parte inferior del recibo si ten en cuenta eso vamos con el siguiente el upc es 98 11 y vemos que está aquí en el principio no 98 11 puedes ver todo el código si quieres 0 2 84 0 0 59 81 1 perfecto está aquí y bueno sólo hay un producto en este caso puedes ver lo demás 11 que acaben en 11 no no perfecto sería sólo hay un producto si está en la lista y su precio en donde dice el error y taron balú es de 1.99 1.99 perfecto vamos con el siguiente 75 18 aquí está 75 18 no sale que ha comprado 1 es un recibo mucho más corto y el precio ha sido de 2 dólares no aquí donde dice el error y taron balú puedes verlo 2 dólares bien vamos con el siguiente siempre darle que si la mayoría es que sí ya 75 03 aquí está justo aquí y ahí también es un recibo cortito 75 03 y en este caso nos dice que hay 4 no tenga en cuenta el arroba si el arroba bajo del código upc ha comprado 4 y el retorno balú es de 1.88 cada uno si por unidad se ponemos 1.88 eso sería todo enviamos al task es un tan sencillo no es para nada complicado y sacamos un 100% generalmente perdón para saber la corrección en este task es un recibo que generalmente es viejito ya porque te piden anotar datos de recibos nuevos por ejemplo este es del 2019 vamos a ver aquí es del 2014 por ejemplo esta aquí sería la corrección no está aquí es del 2019 y está aquí es del 2019 si la que es de una fecha antigua sería la corrección nada para que lo tengas en cuenta es un task viejito sale para sale muy recurrente pero se va muy rápido también porque lo hacen muchos espero que el vídeo te haya servido no olvides suscribirte al canal y darle la campanita gracias